Música Bienvenidos al resumen semanal, soy Luis Alberto Martínez y les presento la información más relevante a continuación. Un dirigible amarillo del Festival Internacional del Globo chocó contra usuarios de los food trucks instalados en el parque metropolitano de León. Esto fue grabado por visitantes que disfrutaban de sus alimentos en el área de carpas. El globo de Coppel fue arrastrado por el viento y a pesar de que ciudadanos intentaron detenerlo, esto fue en vano ya que se impactó inminentemente. Sin embargo, unos segundos después, el dirigible se elevó, aunque de acuerdo con testigos, desde el área de la presa del Palote tuvo problemas para mantenerse a flote. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez, emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Los concesionarios piden piso parejo y una audiencia con el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo y con el Congreso local, tras la iniciativa de la Ley de Movilidad y Transporte, que se presentó el pasado 28 de octubre, pues señalaron que tienen algunas propuestas para añadir y adecuar a esta reforma. Y es que refieren que desde hace cinco años las autoridades han sido omises en el cumplimiento de la ley ya modificada en el 2016 con la llegada de Uber, y mediante la cual se otorgaron 1.400 permisos para operar un servicio con plataforma digital. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gov.me. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Una acumulación de gases y vapor pudo ser la causa que originó una fuerte explosión en la empresa fundidora de acero, en Celaya, donde existen varias versiones del accidente. Habitantes de zonas urbanas y suburbanas cercanas a la empresa, ubicada en la carretera Panamericana entre Celaya y Cortazar, reportaron efectos de la explosión que retumbaron en las ventanas de las casas. También fueron captadas fuertes llamaradas y denso humo que salía de la zona de fundición de la fábrica. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero-patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. De enero a octubre de 2021 se han registrado 1.503 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, lo que representa un incremento del 18%. Así lo revelaron los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican que Guanajuato es el tercer estado con más denuncias por padres incumplidos en todo el país. La entidad con más denuncias es el Estado de México con 1.965, seguida por Sonora con 1.793 y posteriormente Guanajuato con 1.503. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Al interior de un domicilio de la colonia Paseo de las Torres, dos hombres fueron ejecutados a balazos por sujetos que ingresaron caminando a la vivienda para después huir de la misma forma. La ejecución tuvo lugar en el domicilio de la calle Circuito Torres Santos de Goyado, donde un par de hombres momentos previos a ser atacados se encontraban en la sala de la vivienda. De manera preliminar y no confirmado por las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Samuel, de 25 años, y Antonio, de 51 años, hijo y papá aparentemente. Si quieres saber más sobre estas y otras noticias, puedes revisarlo en www.zonafranca.mx Mis compañeras Carmen Martínez y Vania Jaramillo te traen más información entre semana en las breves de la zona y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.